¡Suscríbete al canal! ¡Policía! ¡Policía! ¡Hola! ¡Buenas noches señor agente! ¡Señor agente! ¡Yo ayudo al vienante! ¡Dame dinero! ¡Curra rápido tras él! ¡Oye, oye! ¡Que llevas el portón cerrado! ¡Oye, oye! ¡Mira como jamba! ¡Es como Naruto! ¡Que coño! ¡Que si! ¡Que no! ¡Que asero! ¡El vacilador! ¡Qué laberíntico este episodio! Esto no va a ningún lado Mira, yo estoy cansado ya De hacer el imbécil siempre ¡Oye, aspiradora! ¡Limpio un poco la casa! ¡Hostia! ¿Este quién es? ¿Este es el padre? ¡Hostia! ¡Que era huérfano o algo! ¡Mama! ¡Mama! ¡No trates mal aquí Teretsu! Es como si yo trompeo Y todos se han mirado ¡A ver! ¡Están pegando! Todos se pegan en esta... Mira, mira, yo es que... ¿Qué pasa? ¡Que no! ¡Giant! ¡Que te estás sacando un moco! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡El misterio! ¡Dos! ¡Adiós! ¡Sí, mira! ¡Esto sabe muy bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío de mi vida, de mi corazón! ¡Oye! ¡Sakura! ¡Digo, Shizuka! ¡Sí! ¡Cómo te llames! ¡Cómo te llamas! ¡En realidad, cómo te llamas! ¡Ay no! ¡Por favor! ¡Qué vergüenza! ¡Aaah! ¡Tiene vergüenza! ¡Qué dices! ¡Qué guau! ¡Sí! ¡Estoy embarazada! Pero no me ha venido la regla O sea, estoy embarazada Keep out Kenichi Mira, Doraemon Ahora estoy haciendo un invento nuevo Que vendrá el Dr. Pollo Y nos hará la patente Ya verás, nos vamos a hacer millonarios Millonarios Oye, no me puedes hacer un sistema para... ¿Pero tú no hablabas como Agumon? Sí Oye, que tomas estos moniatos y llevas unos a la paca No, que yo... ¡Estoy borracho! ¡Que policía, policía! Arrestenlo a este individuo ¡Está loco! Bueno, voy a tener que ir yo a repartir las manzanas No, 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 yo te ayudo que estoy bien Mira, mira cuántos exámenes Hostia Se ha convertido en papel Debe de ser la... Colección de exámenes, ¿no? ¡Uff! Eh... Sí, vamos a buscar aquí Que tengo... Me he dejado aquí una revista porno, ¿sabes? Pero no sé dónde está Oye, y estos moniatos que... ¿Sabes que dicen que van a bombar para las flatulencias? No Vaya cara de loco Vaya cara de loco Era... Normalmente indiferente Le daba igual todo Sí, sí, cara de indiferencia ¿Cómo voy a llevar esto? ¡Ay, pajarito huevo! ¡No! ¡Que se quema todo! ¡Ay, mira cómo vuelvo! ¡Que se va a quemar! ¡Dios! Mi... mi examen Mi único examen que saqué un 10 Y... Y va a volar Vaya... Vaya poses de Jojo, ¿eh? Que está poniendo ¡Sí! ¡Ah! ¡Vaya mierda! ¡Cuidado! Es el señor de las sandalias ¡Es Hitler! ¡Es Hitler! ¡Ya está aquí! ¡Hace a ti! ¡Hace a ti! поп材 bar un